Hola, seguimos contando cómo se ha construido la desigualdad. Ahora vamos a abordar los relatos histórico, científico, jurídico, político y económico. ¿Qué es lo que nos dice el relato histórico? Que la historia es una historia de hombres. No cuenta lo que hacían las mujeres, cuenta lo que hacían, lograban o disputaban los hombres. En una historia de guerras, de luchas por el poder, en el que las mujeres no estaban implicadas porque estaban sometidas y refugiadas en los hogares. Refugiadas porque los hombres querían tenerlas allí. Y por tanto, la historia en lo que nos cuenta es una historia de hombres. Es una historia incompleta, por tanto. Cuando alguna mujer, a pesar de todo, ha conseguido aportar algo a la historia, ¿qué es lo que ha hecho el sistema patriarcal? Jugar la invisibilización o al olvido. Por ejemplo, en la literatura mismo, o en la dificultad de acceso a la cultura, viene reflejada muy bien en una frase de Virginia Woolf. Me atrevería a aventurar que Anónimo, que tantos poemas escribió sin firmarlos, era a menudo una mujer. Porque, en efecto, cuando una mujer se atrevía a pasar de todas esas barreras que le ponía el patriarcado, entonces lo que tenía es que ocultar esa aportación porque podría resultar socialmente penalizada, e incluso penalmente. La depreciación. Fijaros que durante mucho tiempo Marie Curie, la única persona que ha obtenido dos premios Nobel en la historia, fue considerada mucho tiempo la ayudante de su marido, Pierre Curie. Dorothy Hodgkin, que mapeó la estructura de la penicilina, cuando obtuvo el Nobel por ello, mirar qué titular de su propia prensa británica, ama de casa de Oxford, gana un Nobel. Increíble. El fenómeno más habitual en la historia es la usurpación con todo. Es decir, que un aporte de una mujer es usurpado por un hombre. Fijaros, por ejemplo, en un caso cercano como el de María Lejárraga, novelista, dramaturga, ensayista y traductora. Bien, toda su obra fue firmada por su marido, Gregorio Martínez Sierra. De hecho, tuvo que competir con los hijos de su marido para que se reconociera su autoría una vez falleció Gregorio Martínez Sierra. Rosalind Franklin consigue la fotografía 51 que evidenció la estructura de doble hélice del ADN. Sus colegas le roban de su propio escritorio la foto y son ellos quienes obtienen el premio Nobel. No se cita a Rosalind Franklin, que hoy en día es reconocida como la que sí obtuvo esa foto que demostraba esa estructura de doble hélice. Jocelyn Bell, doctora honoris causa por esta universidad, fue quien descubrió el último de los cuerpos celestes conocidos, los pulsar. Bien, pues el premio Nobel se le concedió a su director de tesis porque ella era alumna de la tesis cuando descubrió ese cuerpo celeste. Veamos el relato científico, aparentemente mucho más objetivo, mucho más basado en razones y no en sentimientos, en impresiones o en creencias. Veamos qué dice Freud, el padre del psicoanálisis y uno de los más influyentes elementos de la psicología. La anatomía es el destino. Las niñas sufren toda la vida el trauma de la envidia de pene, tras descubrir que están anatómicamente incompletas. Esto, aparte de una falsedad biológica, es sencillamente el androcentrismo llevado a su grado sumo. Es decir, el hombre como centro y medida de todas las cosas. Si el hombre tiene pene, quien no lo tiene está incompleto. Por tanto, insisto, es un prejuicio absolutamente androcéntrico. Carl Jung, un discípulo de Freud, dice al seguir una vocación masculina, estudiar y trabajar como un hombre, la mujer hace algo que no es correspondiente en todo a su naturaleza femenina, sino que es perjudicial. Einstein, ya en el siglo XX, dice, la mujer está donde le corresponde. Millones de años de evolución no se han equivocado, pues la naturaleza tiene la capacidad de corregir sus propios defectos. Mucha gente sostiene que Milena Maric, su primera mujer, fue una de las que le ayudó, con carácter muy importante, a estructurar la base matemática del principio de la relatividad. Tim Hunt, Nobel en 2001. Fijaros lo que dice en el año 2015, en pleno siglo XXI. Déjenme que les cuente cuál es mi problema con las mujeres. Tres cosas ocurren cuando uno comparte el laboratorio con ellas. Se enamoran de uno, uno se enamora de ellas y cuando se las critica lloran. La diferencia es que en 2015 muchas instituciones que le habían otorgado premios y reconocimientos se los retiraron por esta expresión tan machista. Veamos el relato jurídico. Y es muy importante porque el relato jurídico es el que establece cómo se va a medir o cómo se va a interponer la justicia en los litigios entre particulares. Por tanto, la concepción que la justicia tenga de la mujer y del hombre va a ser muy determinante para cómo se interpreten las leyes y las situaciones que se planteen litigiosas. El juicio salomónico a ese efecto está considerado como el referente de la sabiduría jurídica. En este relato se describe la pugna entre dos mujeres reivindicando la maternidad de un hijo nacido. Pues bien, aunque se considere un gran juez, yo considero que era un mal juez porque decidió no en base a la verdad, sino a una serie de estereotipos y prejuicios. Por ejemplo, que las mujeres son mentirosas, lo recordáis, y manipuladoras. La buena madre es abnegada. El resto de las mujeres son malvadas. Es decir, el modelo de los cuentos. La mujer buena, estupenda, simpática, amable, sumisa. Y el resto de las mujeres que no son el modelo de mujer que debe seguirse. Por tanto, en base a esos tres elementos juzgó la situación. Pero, ¿qué pasaría si en realidad la mujer buena estuviera diciendo la verdad y reclamando la maternidad de su hijo nacido y la mujer mala no quisiera llevar tan lejos su mentira como para que mataran al niño y ante esta tesitura también dijera la verdad? Fijaros, por tanto, cómo ese relato jurídico hubiera cambiado radicalmente la interpretación. Pero no fue esa la verdad que surgió. Surgió esa verdad mediatizada por el sistema patriarcal. El relato político es un relato relativamente reciente. Ya sabéis que uno de los elementos del feminismo inicial fue el sufragismo. Porque el voto femenino prácticamente se empieza a conseguir a principios del siglo XX. Y en nuestro país, por ejemplo, en 1931. ¿Qué es lo que ocurre con el voto femenino? Que si no participas en la estructura de poder, obviamente quedas al margen. Pero no solo quedas al margen de tomar decisiones, sino quedas al margen de que las decisiones se tomen en función de tus propios intereses o necesidades. La presencia en los grandes poderes del Estado en el siglo XXI ha ido mejorando. Y en el siglo XX, a lo largo del siglo XX, por las leyes de igualdad, etc. Con resistencias. Fijaros que, por ejemplo, en el Poder Legislativo hoy en día estamos casi alcanzando la paridad en las últimas elecciones, pero aún cuesta. No obstante, en el Poder Ejecutivo solo un gobierno ha tenido un gobierno con mayoría de ministras. El último del PSOE de 2018. Antes siempre había mayoría de hombres. Y, finalmente, en el Poder Judicial sigue estando absolutamente masculinizada la estructura de poder. Tanto el Consejo General del Poder Judicial, como el Tribunal Supremo, como las jefaturas de sala del Tribunal Supremo. Por tanto, el Poder Judicial, que es quien puede parar leyes y quien puede paralizar medidas del Ejecutivo, es justamente el que más se resiste. Y no es porque no haya mujeres. En estos momentos ya más del 50% del colectivo judicial está compuesto por mujeres. Luego es la resistencia, digamos, a la mayor resistencia que está objetando el sistema patriarcal al acceso de las mujeres. También el tratamiento mediático de las mujeres políticas es muy distinto. Fijaros cuando entran en juego estos ministerios que eran por primera vez mayoritarios ocupados por mujeres, como el primer titular que sale en la prensa es el look de las ministras. Es decir, se frivoliza sistemáticamente la imagen de las ministras. También se les interpela sobre cómo sobrellevan la maternidad con la política, etc. Siempre buscando el referente de que las mujeres son un cuerpo, un cuerpo estético, más o menos estético, y se les critica si no lo son, y desde luego su finalidad es ser madre. Por tanto, son las dos preguntas que se le hacen a una ministra nada más llegar, como si esa fuera lo importante en política. No es la pregunta que se hace a los hombres. El relato económico, un relato que es, ya lo sabéis, tremendamente importante, porque hoy en día todo, casi todo, tiene traducción al mundo económico, y es en realidad el poder, el máximo poder en la sombra, se construye a partir de Adam Smith, que es considerado el padre de la economía. ¿Y qué dice Adam Smith? Dice, no es por la benevolencia del carnicero y el panadero que podemos cenar cada noche, sino porque éstos se preocupan por su propio bienestar. El ánimo de lucro hace girar el mundo. Nació así el hombre económico, un hombre que era absolutamente autónomo, falsamente autónomo, porque a Adam Smith se le olvidaba que no cenaba solo porque el carnicero y el panadero le propiciaran los medios para hacerlo, sino porque su madre le preparaba la cena todas las noches. Y no era por egoísmo, como él decía, sino por amor. ¿Qué ocurrió? Hizo que esto invisibilizó y hizo que ya el mundo económico salía negando la actividad económica que desplegaban las mujeres. ¿Y por qué digo que era una actividad económica? Sencillamente porque si no la realizaban esas mujeres, sí tenían que contratar a alguien y pagarle para que lo hiciera. Por tanto, se invisibilizó y hoy en día continúa tremendamente invisibilizada la tarea de cuidados que realizan las mujeres. No se paga procrear, criar, cuidar, limpiar, cocinar, trabajo. Insisto que si no se realiza por amor, tendremos que remunerar.